Si tu sigues esta calle hasta el final, si hay un camion de celular Oh, a nosotros No, pero no es con nosotros, se están dando ahí ellos Pero no hay forma de ignorarlo, vamos a tener que meterle Sigue poniendo presión Sigue poniéndole presión Sigue poniéndole presión Desgraciado, las colocaron Ah Me fumó Me lo di pa' 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 Mira Lo que hace mejor el Rony Cargarme Maldita sea la madre Literal me duplante slows Tíralo tíralo pa'l otro la' Pa' que.. tíralo tíralo Chuuup jajajaja Pu'on techo, pu'on techo Por los menos en el casco b si viene una bala Exacto Tiene el meter y no Toma 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 to' Porque esa suena mucho, esa suena mucho, esa suena mucho, no te la pongas. Y... Dos minis. Sí, aquí están. ¿Qué les hago? Cayó, cayó un supply truck aquí al lado de nosotros. Eso va a llamar la atención un poco de la gente real de nosotros. Mira, aquí está el camino del slur, vamos a romperlo. Dale. Nos subimos a 100. Después lidiamos con los que están matándose allí. Perfecto. Como ellos se están entrando a tiro, déjame ver qué tienen, a ver si puedo coger el supply truck. ¿Los viste dónde están? Sí. Ok. Lo coge. El endyper. Están zumbando... No tengo nada de bala. Ok, pues toma. ¿Qué tú haces? ¿Making show everything? Nos vamos ahí a agarrarle ahora. Estoy para allá arriba. Avísame si ves a alguien porque ya no va nadie. Yo tampoco. Se van tres. Ustedes dos y uno. Está bien, pero no quiero que... No voy a hacer que nos saquen. Construyan ahí. Construyan, construyan. Bueno, esperen que ese era el círculo y construyan. No se separen. Quiero ver dónde salen. No sé, mantente un híbrale ahí. No se separen. Míralos por allá arriba. Tírales, tírales. Vete, vete, vete para allá. Vete para allá. Supone un misilazo. No. Ustedes mantenten el círculo. Él va a tener que correr para el círculo y se va a tener que salir de su área. Sí. Él no tiene misil. Yo no sé qué hizo el misil este. Lo zumbé para cogerle estas cosas. Tony. Recomendación. Vamos a irnos para el círculo. Espérate. No, no, no. Desparla. Desparla sin perderle la vista. Si él lo presiona, está liquidado el tipo, tacho. Tiene 146 balas que no se te acabe. Ahí. Yo creo que está dentro del edificio como tal. Míralo ahí. Rory. 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 Esa pared. Está ahí mismo detrás de esa pared. Exacto. Un australico. Ahí está. Ahí está. No, no. No, no. No se te caí. No se te caí. No se te caí. No se te caí. Tengo que grabar esta. Tengo que grabar esta. Es el Naipazo. Es el Naipazo. Es el Naipazo.